La cultura contemporánea Juan, 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 tú eres como yo, tú has comido viejos, tú has comido viejos, tú eres como yo, pueblo, pueblo, tú no eres como alejo, como alejo que salejo carpintino, como preculto, refinado, y en el libro, hijo de un francés, una rusa, tan comedor de libros como un bolas, que sin embargo, intelectualmente respetaba al pueblo como sus mitos, o sea, por la vía cerebral, tú como yo, has escuchado a los muertos y de chico de canto, tú eres pueblo, entonces, piensen, si alguna vez ha leído Rulfo, si no lo han leído, es un pecado mortal, es un pecado mortal, Rulfo, tiene una capacidad impedeible para hacerte sentir la herencia cultural indígena americana, ¿no? y de otro lado, una universalidad y una técnica en el manejo del tiempo, en la estructura narrativa, que es totalmente contemporánea, entonces, es absurdo, uno no hace cuenta de que hay varios científicos notables, de comunión con nuestra herencia prehispánica, pero a la vez conocimiento de la cultura contemporánea, esa es una de las corrientes de la nueva narrativa norteamericana, a la cual a Diego Carpentier Juano llamó lo real maravilloso, otro lo puede llamar realismo mágico, qué sé yo, en esa corriente, la realidad, como el representante del mundo andino más logrado hacer lo que en otros campos se ha hecho García Márquez o en Astur, o Astur y Azur o Urro Babasco para Paraguay, ¿no? ¿de acuerdo? Entonces, a la realidad hay que situarlo dentro de esa nueva narrativa que no renuncia a antiguas raíces míticas, más bien produce lo que Ángel Rama en Uruguayo utilizando un término creado en la topología trasladó a la crítica literaria que dice produce una transcultonación, o sea, al aprender algo lo reelabora, se apropia y le da la marca de su propia herencia cultural. Eso ha hecho siempre la cultura andina y Arriedas defendió entre los primeros y como pocos han defendido que la cultura andina no solo fue grande, no solo hizo machupich, etc., no solo fue grande, sino que es una cultura con una potencia creadora vigente, eso es lo importante, o sea, Arriedas le daba cólera a esa gente que dice ah, claro, o uno, o el que es orgullo tengo en Perú indígena, pero en cambio desprecian a la población campesina de su tiempo porque estaban que ustedes vieron por la copa, etc., como que hubieran perdido, como si estuvieran muertos, como en la canción de esa Alicia Marguiña, ahí en montaña es un recono, ¿no? frente a esa imagen Arriedas no, Arriedas hay relatos que lo dedican a los campesinos del año y tal con los cuales el borrachito, el de cuatro vegas se acabó, yo quiero a ese indio, ¿a cuál? La cultura indina no solo fue, es que será grande, o sea, en Arriedas no hay un atarismo mental, Arriedas apuesta por una cultura que tiene la capacidad de aprender cosas de otras culturas y en regacerlas. No vemos para Arriedas así como cada pajarito tiene un modo de canto influido por su cualidad, para él sabe la música de un pueblo lo que es como el canto de un pajarito de la vida, es la manera como respondes, es el ritmo que crea en la vida que llevas, no es una manera espúria, artificial, ¿no? Cada pueblo encuentra un ritmo, una expresión y es propio de su colectividad y su experiencia histórica, eso es vida, eso es imaginación y en Arriedas es así. Por eso me parece bien interesante ver que él hace una novela más radical que Rabella, que se rompe lo que pasa con su lado como escritor, porque incluso si ustedes se dan cuenta después de poner unos cuantos capítulos antes de que venga el último diario, como siente que le está faltando la energía ya no va a crear el servicio con esto, termina poniendo ni siquiera capítulos, dice en adelante hervores, como si fuera temas a desarrollar en posibles capítulos, le da como una especie de collage de situaciones que le gustaría desarrollar todo esto con lo siento que ya no que se mata. Entonces, si uno lo ve técnicamente es una novela que tiene que ver eso con lo que uno entiende con el indigenismo porque vamos a repudir la frase que lo que viene. ¿No? No tiene nada que verlo, lo que uno piensa es un escritor sumamente complejo, pero lo que te sorprende es que junto con ese vanguardismo absoluto, con una novela que experimenta con los límites del lenguaje, desde el punto de este discurso porque uno hay unos estudios que te dicen que es toda la voces también porque si en obras anteriores aquí se usaba el español acá hay fosciorrectos de no como cara, de la cruz de cada uno. Cada uno según la región que viene del Perú produce un español diagnóstico distinto. O sea, hay un laboratorio lingüístico en Chipote de un grado distinto de español y eso deja todo un trabajo de apropiación a través de la palabra y en aquellas hay una capacidad tremenda de convertirlo eso en algo que funciona. Se ha discutido hasta dónde la novela está en la tabla. Hasta dónde dice no la puedo seguir, chao. o hasta dónde la manera como está es la manera como de ser. Vamos a hacer una comparación. Las últimas esculturas de Miguel Ángel somos esclavos. Da la impresión de que no han terminado de salir del mar. no hay idea que me está pulida de que no está bien como dice eso. Pero de repente precisamente porque están así son más esclavos. O sea, la fuerza de la expresión de la cultura de Miguel Ángel exige que esté inconstitente. No sé. Es un poco como los poemas de Tirse donde Vallejo dice en Tirse 36 hablando a Venus de Milo le encanta Venus de Milo porque le faltan brazos. Es más bonita de que no los tiene. La estética de la inacabada o de la perfección es genial. No hay que decir que es más claro que hacer. Borges tiene una expresión con Casca también. Lo que le pasa a ver es contemporáneo. Casca dejó sin acabar el proceso. Dejó sin acabar el castillo con dos novelas más ambiciosas. Borges dice esas dos obras no están inacabadas son inacabables. Es decir de que el cuadro. Entonces al estar así como dice Martín Lina el libro obliga al vector en la realidad local. O sea lo que está mandando a ver todas las obras de día son unas diertas al final. Pero el caso más extremo que dice Lina es el libro interpela al vector así como el autor se mató pues tú vas a algo en ese. Si yo no estoy en condiciones de entender lo que está pasando me entiendes en ese. El libro está así porque debe estar así. Cada vez se ha visto más en la lectura de los créditos. No es un defecto es una opción es una decisión. si uno lee con atención un cuento como Warma Kubiay que está en agua y la novela Yaguar Fiesta ya no son tradicionales ya rompen. Incluso había gente que basándose en la idea de la novela tradicional le reconocían belleza poética pero como que él no sabía manejar las técnicas muy bien porque rompen precisamente porque la rompen se hace más claro en los ríos profundos y la etapa que es la que estoy enfocando tanto en la conferencia que me pidieron el día miércoles como la de ahora y el caso de ahora que es El zorro arriba y El zorro abajo estas novelas son novelas que ya llevan a la realización mayor la capacidad que él va a tener de crear un tipo de relato que a la vez es muy nuevo muy de vanguardia pero que sin embargo es fiel a estructuras míticas estructuras orales estructuras andinas él crea lo que yo he llamado en una conferencia una modernidad transculturada la transcultura ¿no? entonces resumiendo El zorro arriba y El zorro abajo es la expresión un límite incluso llega a ser más atrevida que cualquier otra novela del boom si tú comparas con las novelas de un hispanoamericano nadie es más experimental ¿no? ¿no? ¡no es más fácil! ¡no es más fácil! ¡no es más fácil!